Bueno, esto sí o no, ¿viste? Ahí a la cámara, picadito y demás. Acá estoy. ¿Cuándo vendrías...? No, chicos, estoy leyendo muy mal últimamente. ¿Qué pasa, no? Para, para, tomate una pausa. Tomate una pausa. Soltalo, soltalo. Chicos, ¿me puedo poner un Time You Roman 27? Cuando vendías campera de cuero. Claro, es que ahí el cuándo no lleva acento. Ese es el tema. Muy bien. El conductor siempre tiene la razón. Cuando vendías, gracias. Cuando vendías campera de cuero, ¿eras bueno como Moldaski? ¿Son mejor productor que actor? Uy, qué difícil. Mirá. No. ¿Discutiste fuerte con Pablo Echardi alguna vez? Ah, y no fue por política. También. Ah, también. También. Pero cómo lo vas a discutir. Fantino, déjame entrar acá. ¿Por qué discutieron fuerte, fuerte? Esa que te acordás que fue zarpada. ¿Se puede decir por qué? No, en realidad, honestamente, son situaciones muy personales de los dos. Ah, ok. Pero de verdad discutíamos fuerte por cosas en las que, por ahí, ahí sí, cuando pensás diametralmente opuesto en algo y querés convencer al otro. Pero no tenía que ver, por ahí te diría, solo con cosas de política. Eran también con cosas que podían pasar en la producción de los proyectos y de cómo llevarlo adelante. Y en el momento... Pero la verdad que hemos discutido y, ¿sabés qué? Agradezco, valoro ese tipo de discusiones por más fuerte porque siempre fueron dentro del marco de muchísimo respeto. Respeto, además, es la riqueza de lo que hablábamos recién. Un beso para el negro. Un beso grande para él y para Nancy. Sí. ¿Sabés la clave celular de tu mujer? ¿No? Dudaste, ¿por qué? No, no tiene clave. Ah, no tiene clave. No, no tenemos ninguno de los dos. Ah, ok. ¿Para vos, Diego Peretti, tiene que usar barbijos XXL? Y mirá cómo se ríe el amigo. Un desastre todo lo que está pasando. A ver qué responde. Pero si él mismo se ríe. Ah, entonces, pará, ¿qué nació en Nazaret? Ah, bueno, pará. Sigamos, Basta, no. ¿Hiciste la chanchada en una cama de agua? Pará, pará, te cae, te cae. Es difícil, te voy a romper. No, no, sí. Pará, entonces probaste, entonces probaste. ¿Cómo sabés? No quise probar por eso. Es lo peor. Termináte. No, es incómodo. Vos no hiciste en una cama de agua. Terriblemente incómodo. ¿Más de una vez? ¿Con el novio de ahora? ¡Sí! Tomá, tomá, tomá. Tomá la paleta, tomá la paleta. Decime que con Matías Salé no lo hiciste. Me vuelvo, el león. Seguimos. Bien, un beso a Matías, ¿eh? Este gran usador de colchón. Seguimos. ¿Te rompe las bolas que te pregunten cuándo vuelven los simuladores? La verdad, no. Si tuviese que elegir una década de tu vida, ¿elegirías los noventa? Los dos mil. Perfecto. ¿Durante la pandemia te subiera libido? O sea, leíste más a la matraca. Este el hijo, sí, ahí atrás de acá. Bueno, me estoy escrito acá. ¿El bidet es el mejor invento de la humanidad después de la rueda? ¿Él? ¿El bidet? ¿Es él? ¿Mejor invento de la humanidad luego de la rueda? No, el primero. Ya hay un fanático del bidet acá en la producción, ¿no? Siempre está esta pregunta. Sí, siempre. Tremendo. Hay gente que ya es muy fanática. Es que en la productora no hay bidet. Entonces lo extraña. Ah, es por eso. Seguimos. Y claro que me perdí. Gracias. Perdón. ¿Qué conductor te hace esto? ¿Qué conductor reconoce sus errores? Pero con una naturalidad aparte, pero hermosa. Haceme la letra más grande. Te lo tengo dicho. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Tenés una puteada favorita? El silencio. Sí. Sí. O sea, vos perdonarías la infidelidad, pero ¿qué puteada le dirías? La recalcada. La mejor... Claro, como esto es sí, no, las preguntas a veces están condicionantes, ¿no? ¿La mejor película de cifrones relatos salvajes? Sí. ¿Algún hombre te tiró los perros alguna vez? La jaulia entera. Y Shea, Shea ahora, en este momento. ¿Cuándo? No, perdón, perdón. ¿En qué momento? Y con la marca. Se los tiró a tu novio. Ah, también. Se los tiró a todos. ¡No hay un pequeto para mí! Bueno, ¿te confunden con otro famoso? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Con quién? Con Miguel Abud. Me confundían mucho. Miguel Abud. Mucho, sobre todo cuando eramos más. Un salido de Valeria Lynch. Claro, antes de Cowboy. Cuando éramos más jóvenes los dos, nos confundían. Ahí está Miguel Abud. Me confundían a mí. No sé si a Miguel. Pero a mí me confundían con él. Pero nada que ver. Pero no ahora, ¿eh? Ahora me voy a ver la foto. Pero en aquel momento había algo, ¿eh? Había algo. Sí, hay un algo, sí. Hay un Abud en vos. Había, había un Abud en mí. ¿Echaron de un boliche alguna vez? No. ¿Tenés un capítulo favorito de los simuladores? Como todos tenemos alguno. Quizás. Sí. ¿Cuál? El capítulo 10 de la primera temporada. Me muero que sepas el número. Y sí porque tuvimos el tremendo honor, tremendo honor, honor de esos que se dan pocos actores, de trabajar con Gacho Espíndola. Ah. Y era, trataba de una familia muy humilde, que era la chica de la chica y la familia del novio era tremendamente rica. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para poder lograr que esa diferencia no se note? Y entonces organizamos una fiesta de disfraces basada en los 60, donde lo que era la familia en ese momento humilde iba vestida como se vestía normalmente, porque no sabían que era la chica de disfraces, pero el resto sí, entonces era un capítulo, y a mí en lo personal es un capítulo que me emociona mucho porque yo tenía mucho con Gacho y estuve todo el día con Gacho. Chau, qué lindo. Está muy bien. ¿Practicarías el poliamor? Es un sí, ¿no? Lo pensaría. ¿Ya lo charlaron o no? Siempre lo charlas, todo se charla, después de 31 años de pareja charlas todo. Y creo que... Ahí viene, ahí viene. ¿Sabes que creo que la pregunta llegó tarde? La pregunta llegó tarde. ¿Practicaste el poliamor? Para mí, ¿eh? Para mí. No, no, pero no lo hiciste todavía, ¿no? ¿O sí? Sí. No te digo. No te digo. Pregunta número 10. ¿Ya practicaste el poliamor? Sigo. ¿hay algún actor, actriz con el que no volverías a trabajar? no hace falta decir quién con quien no volverías a trabajar que no volvería a trabajar si hay o si no hay no, no la verdad que no no hace falta decir nombre no, 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 porque creo que ¿con quién? de todos los actores y actrices con los que trabajás siempre, más allá de que con algunos te llevas amistad y demás de otros no quisiera volver a trabajar, pero siempre aprendés o lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer ¿pero volverías con esas personas a trabajar o no? y si, hay ciertas personas que por ahí no te llevas bien no tenés la energía y demás, si lo podés evitar mucho mejor pero, si me pagan bien digo, ¿le dijiste a tu mujer alguna vez, hay un piquito para mí? o ella vos, no sé me lo da, me lo da mi mujer sí, no hace falta que se pida nada y la última pregunta es ¿es Martín Seffel uno de los galanes más talentosos? yo diría actores más que galanes claro que sí ¿de la República Argentina? sí señor sí sí sí, sí que no que no ¡ay! Gracias.